Y esta es la fama en un minuto. Enrique Guzmán, delicado de salud, nuevamente al hospital por problemas cardíacos. Tenía una embolia. La tía de José Manuel Figueroa amenaza demandarlo. Escúchala aquí. Yo reto públicamente a la declaración de José Manuel en contra de mis hijos que con documentos en mano me demuestren ante usted de los medios y a nivel nacional que mis hijos manejaban el dinero y que robaron. Y voy a demandar a Jorge López, a Baltasar y a José Manuel Figueroa porque él es lo que está diciendo de mis hijos. Después de que todo Perú se le fue encima a Frida Sofía por sus insultos a los peruanos, cerró su cuenta de Instagram. Aislin Derbez celebra su primer despedida de soltera. Anaí no pierde la disciplina para entrenar. Si te gustó, dale like y suscríbete aquí.